luego tenemos acá activos todos los elementos que estamos utilizando en esta parte entonces se va acumulando acá en activos y podemos agregar muchos más en esta parte de nuevo por ejemplo, o en este lugar o quitar prácticamente, marco esto, puedo quitarlo estos activos son los que están funcionando a lo largo de mi página y puedo incluso, puedo uno de estos visualizar acá en qué momento, voy a recorrer un poco esto, ahora sí acá puedo ver si realmente están funcionando o no están utilizando acá estamos utilizando cada uno de estos en este lugar me interesa acá este elemento está en servicios esto también, este elemento está en principal este elemento está en inicio entonces yo ya tengo acá la certeza en dónde está y todos los elementos que estoy utilizando entonces si no estoy utilizando ninguno de esos por ejemplo, puede aparecer acá como esto muy bien vamos a ver ahora sí por ejemplo esto se está utilizando esta imagen tanto en inicio como en servicios entonces es muy útil para saber qué recursos estamos utilizando nosotros en esta parte vamos a ver ¡Gracias!